Oración por las benditas almas del Purgatorio Dios misericordioso que nos perdonas y quieres la salvación de todos los hombres, imploramos tu clemencia para que por la intercesión de María Santísima y de todos los santos, con sedas a las almas de nuestros padres, hermanos, parientes, amigos y bienhechores que han salido de este mundo la gracia de llegar a la reunión de la eterna felicidad. Palabras de Vida Santísima Virgen María, Tengo a depositar en tu corazón inmaculado una oración en favor de las almas benditas que sufren en el lugar de expiación. Dígnate escucharla, Clementísima Señora, si es esa tu voluntad y la de tu misericordioso Hijo Jesús. María, te ruego por aquellas almas por las cuales tengo o pueda tener alguna obligación, sea de caridad o de justicia. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Dale, Señor, el descanso eterno y la luz perpetua les alumbre, que descansen en paz. María, te ruego por las almas más abandonadas y olvidadas y a las cuales nadie recuerda. Tú, Madre, que te acuerdas de ellas, aplícale los méritos de la pasión de Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Dale, Señor, el descanso eterno y la luz perpetua les alumbre, que descansen en paz. María, te ruego por aquellas almas que han de salir más pronto de aquel lugar de sufrimiento, para que cuanto antes vayan a cantar en tu compañía las eternas misericordias del Señor. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Dale, Señor, el descanso eterno y la luz perpetua les alumbre, que descansen en paz. María, te ruego de una manera especial por aquellas almas que han de estar más tiempo padeciendo y satisfaciendo a la justicia divina. Ten compasión de ellas, ya que no pueden merecer sino sólo padecer. Abrevia sus penas y derrama sobre estas almas el bálsamo de tu consuelo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Dale, Señor, el descanso eterno y la luz perpetua les alumbre, que descansen en paz. María, te ruego de un modo especial por aquellas almas que más padecen. Es verdad que todas sufren con resignación, pero sus penas son atroces y no podemos imaginarlas siquiera. Intercede, Madre nuestra, por ellas y Dios escuchará tu oración. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Dale, Señor, el descanso eterno y la luz perpetua les alumbre, que descansen en paz. Virgen Santísima, te pido que así como me acuerdo de las benditas almas del purgatorio, se acuerden de mí los demás, si he de ir allá a satisfacer por mis pecados. En ti, Madre mía, pongo toda mi confianza y sé que no he de quedar defraudado. Todo esto lo pedimos en nombre de nuestro Señor Jesucristo, quien vive y reina por los siglos de los siglos. Así sea, vos Roberto Carlos López. Palabras de vida. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, y perdona nuestras ofensas, así como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos de todo mal. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Apóyanos con un like, y a compartir esta oración, porque tal vez alguien la está necesitando en estos momentos. Gracias por orar con nosotros. Amén. Gracias.